Bueno, vamos con la segunda parte del video. Yo aquí ya tengo las bolsitas listas para separar el material. Esto se llama peque. Ahorita está a un muy buen precio. Tengo las bolsitas. Esto sí lo vamos a hacer desde nuestra casa, que queremos reciclar. Entonces, para que no nos rechacen el material y no nos manden para otra chatarrería, ya lo llevamos listos. Y no hay ningún problema. Esto se llama soplado. ¿Sí? Sopla. Este material que tiene la línea. Una mitad. Sopla. Esto se llama soplado. Ya tengo mis bolsitas. Listas. Y lo voy a empacar. Esto, estos pedazos de terno, se llama tina. Tina. Esto es tina. Y va en otra bolsita. Así, en otra bolsita. El vidrio también, echamos en otra bolsita aparte. Esto, todos estos tarros, se echa a tarra. Entonces, la chatarra va aparte. ¿Sí? Todo eso va aparte. Entonces, ya ahorita regreso para terminar de mostrarle cómo quedan nuestros materiales ya empacados y ya listos para llevarlos a vender. Gracias. Así es. Eso es. Gracias.